Es turno de conocer uno de los lugares más bellos del mundo y al mismo tiempo uno de los lugares más polémicos. Se trata de la manzana de la discordia entre judíos y musulmanes. Te mostraremos esta joya del Islam e intentaremos ayudarte a entender parte del conflicto entre Palestina e Israel. Pero antes de comenzar, regálanos un like y por supuesto, no dejes de suscribirte. Bienvenidos a la Mezquita Al-Aqsa o mejor conocida como el Domo de la Roca. Esto es Me Voy de Viaje y Qué. El ingreso a la explanada de las mezquitas no tiene costo, solo es necesario pasar un control de seguridad y hacer una fila de más o menos unos 40 minutos. La llamada Mezquita de la Roca técnicamente no es una mezquita, más bien es un lugar de culto para todos los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado para el Islam. El primero es Kabah en la Meca, la segunda es la Mezquita del Profeta en la ciudad de Medina, ambas en Arabia Saudita. Y el tercer lugar es justamente el Domo de la Roca. ¿Pero por qué es tan importante y cómo se convirtió en un icono arquitectónico musulmán y de la propia Jerusalén? Pues el tema es más complicado de lo que parece y causa mucha tensión entre los musulmanes, especialmente los de Palestina y la comunidad judía de Israel y del mundo entero. En este patio gigante llamado la explanada de las mezquitas estuvo anteriormente el primer y segundo templo judío de Jerusalén, el primero destruido por los babilonios en el año 587 a.C. y el segundo por los romanos en el año 70 d.C. Este templo tenía un santo santuario con la roca sobre la cual Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac a petición de Dios para probar su lealtad. Este santo santuario también contenía el arca de la alianza con las tabletas sagradas de Moisés. Y según la tradición musulmana, además de ser la roca de Abraham, también es la roca a partir de la cual se formó el mundo y sobre la cual comenzó el viaje nocturno de Mahoma, es decir, el momento en el cual asciende al cielo llevado por el arcángel Gabriel. Así que imagínense la importancia que tiene este lugar para los musulmanes y para los judíos. Tras la ruina del segundo templo de Jerusalén, solo quedó en pie una parte del muro occidental, tristemente apodado el Muro de los Lamentos. El interior de la mezquita conserva la forma octagonal exterior, con un piso de alfombra, muros cubiertos de piedras semipreciosas, pilares de mármol y en la parte central se encuentra la famosa roca, bajo la cual existe una pequeña gruta donde también es posible hacer oración. Travelovers para los que como nosotros no saben prácticamente nada del Islam y creen que es una religión lejana a la de ustedes, les sorprendería saber que es muy parecida a la religión cristiana y que comparte otras tantas similitudes con la religión judía. Por ejemplo, Dios, Yahvé y Alá es el mismo ser creador para las tres religiones. Todas ellas reconocen la existencia de Jesús como un mensajero de Dios para predicar su palabra, solo que los judíos y los musulmanes solo creen en Jesús como un profeta y no como el hijo de Dios. Curiosamente también reconocen la existencia de María Madre como la mujer más pura de todas y de la misma forma creen en la mayoría de los relatos del antiguo testamento. Regresando al tema, el domo de la roca se terminó en el año 691 d.C. y fue la primera gran construcción musulmana y la más icónica de todas. El problema entre judíos y musulmanes empieza cuando el imperio romano se parte en dos y Jerusalén queda bajo dominio otomano, quienes adoptan e imponen al islam y prohíben el paso de los judíos a la ciudad santa. Posteriormente es construido el domo de la roca, en el lugar que ocupaba el santo santuario del templo judío y comenzando la pelea por la imposibilidad de construir el tercer templo de Jerusalén. Realmente en la frontera de Israel está a las afueras de la ciudad vieja, de forma que legalmente este lugar pertenece a Palestina, pero fue ocupado por los israelíes militarmente como respuesta a una agresión conjunta entre Palestina, Jordania y Egipto, donde terminó ganando Israel y anexó aún más territorio y ocupó militarmente este lugar. Todo esto ha mantenido en conflicto y en disputa la zona, el lugar ha pasado de mano en mano y aunque originalmente era del pueblo israelí, lo cierto es que en la actualidad es de suma importancia para los musulmanes y para los judíos, pero ninguno está dispuesto a ceder así que se volvió a un conflicto religioso y político. Actualmente Jordania administra militarmente el lugar y se garantiza el paso a los judíos para orar en el muro occidental y a los musulmanes a la explanada de las mezquitas. Aunque el paso a los judíos a esta explanada está prohibido, cualquier turista puede acceder a través de este puente en los horarios establecidos. Entrar a las mezquitas sin ser musulmán está prohibido, el uso del hijab o pañuelo en la cabeza de las mujeres es obligatorio, las muestras de afecto como besos y abrazos o cualquier gesto que sea ofensivo mientras se recorre la explanada también está prohibido. A pesar de todo mis queridos Travelovers les prometemos que es una de las mejores experiencias que podrán tener en Tierra Santa, la carga histórica y la cantidad de arte la convierten sin exagerar en uno de los lugares más bellos del mundo. Si quieres ser parte de esta comunidad de Travelovers agrégalos a tus redes sociales con nuestras tres cuentas de Instagram y nuestro Facebook, los links aparecen abajo en la descripción, etiquétanos en tus publicaciones para compartir tus aventuras y no te pierdas ningún detalle de me voy de viaje y qué. Si eres un Travelover sin remedio no olvides suscribirte y darle like, dinos lo que opinas escribiendo un comentario y no te pierdas estas recomendaciones.